Vamos a comenzar con la sección de lo más hablado de la semana. Hacemos un repaso por las redes sociales, por lo que ocurre principalmente en Twitter. ¿De qué se habla? ¿Qué opina la gente? Toda la semana. Hay lindos temas. Lindos temas. Y en este caso tenemos a la diosa de la música, la diosa del pop, Britney, porque desde la semana pasada y esta semana también estuvo presente en las redes sociales, principalmente por el problema que tiene con su padre, ¿no? ¿Qué le pasó? Que la justicia en las últimas horas determinó que va a seguir siendo su tutor. Es un tema que hace bastante tiempo se viene hablando. Pero ella hizo un descargo la semana pasada muy fuerte con varias declaraciones que mucha gente... Varios temitas, sí. Varios temitas. Mucha gente no lo sabía y se enteró en primera persona. Ella no podía hablar con la prensa ni en redes sociales. Lo hizo en la justicia, dio su testimonio. Hay que ver qué pasa ahora. Y ahora hay que ver qué pasa. ¿Por qué? Porque lo que decidió la justicia fue en base al reclamo que se hizo en noviembre, pero después de lo que... Sin tener en cuenta esto que había... Claro, después de lo que ocurrió la semana pasada, vamos a ver qué sucede. con el caso Britney, donde Free Britney es el hashtag que todo el mundo utiliza tanto en las redes sociales como en la vida real porque hubo manifestaciones. Muchos artistas se mostraron a favor como Cristina Aguilera, que es una amiga de ella, estuvo presente ahí para decir, no puede ser que una mujer tan importante como Britney Spears no pueda decidir ni siquiera sobre su cuerpo. Un tema delicado que ojalá se pueda resolver y que sea bueno para Britney. Vamos con el segundo tema que es el tema del mes. Clásico. ¿Por qué? Porque llegó Julio, chicos. Julio viene con aumentos, muchos memes porque Julio... Hay un montón. El mes... Dejen de mandar cosas de Julio, este es el mejor. Varios memes en todos los grupos, de trabajo, de amigos. El mejor mes porque es el mes que encaja. Mirá, Julio hacía lo que no hace Hernán. Parece que Julio viene con fresco, mirá. ¿Qué pasó? No, me decía viene con helada, se lo hacía en un cajón de... Si yo conseguí las cosas de Milá. Este es muy bueno. Ese es bueno. El 1 de julio se lo usaron en el día de ayer. Y hoy estaba el 2 de julio también porque también está el 2. El 2 de julio bastante fuerte pero también estuvo presente. Así que ese es el segundo tema que se habló en las redes sociales, no solo en Twitter sino más que... En toda la... Sí, está muy bueno. Y por último vamos a traer a la perlita de la semana porque si hay alguien que no tiene vergüenza en esta vida es Mariano Martínez. ¿Qué pasó con Mariano Martínez? Es un gran actor, todo el mundo lo conoce. Yo no sé si te acordás de la canción. Muy lindo actor. Muy lindo actor. Es un gran actor. Y no sé si vos te acordás del Yo sé que soy... Sí, sí. ¿Cómo es la canción? Yo sé que soy... No, yo no la canto, mirá. Una gran canción. ¿Qué pasó? Hasta ahí todo bien, todo el mundo lo quería. Pero dijo, ¿sabes qué? Me voy a parecer a Cerati. Voy a cantar una canción de Cerati. Cantó Crimen. No la cantó muy bien. Esto fue lo que pasó. La espera me agotó No sé nada de vos Dejaste tanto en mí En llamas me acosté Y en un lento degrade Supe que te perdí ¿Qué otra cosa puedo hacer? Sin olvido Moriré Y otro crimen quedará Y otro crimen quedará Otro crimen quedará Sin resolver Esto fue lo que sucedió con Mariano Martínez No está tan mal Vos esperabas algo peor No está tan mal Está mal, pero no tan mal Sí, sí, pensé que iba a ser peor, pero no... Estuvo bien, estuvo bien. ¿Qué pasó? Mucha gente se burló de él, decían cosas muy feas de él, que no está bueno. O sea, las redes sociales son muy crueles cuando quieren Y uno de los que no sé con qué cara salió a criticarlo fue la faraona ¿Qué pasó con la faraona? Hizo un vivo viendo el video y viendo los comentarios del costado Viste que te parece el vivo en pantalla, al costado de los comentarios Y empezó a opinar Mariano Martínez salió a hablar y dijo No me importa lo que digan de mí, menos la faraona Así que lo que dicen ustedes Hablan más de ustedes que de mí ¿Qué mirá que tiene a un tipo que con 40 años Sigue estando en la cresta de la ola? Mariano Martínez y sigue estando En este caso en las redes sociales Se supo sumar a las redes sociales A pesar de que ha sido un gran galán argentino Hace mucho tiempo, ¿no? Sigue siendo Ninguno de los que hay en redes Quieren ser como Mariano Martínez Van a llegar a serlo Porque no van a haber hecho ninguna de las novelas que hizo él Después sacó una canción de Luis Miguel Con una niña que no es su hija Yo pensé que era su hija, pero no Es una amiga Donde sacó una canción de Luis Miguel También un poquito polémica Mucha gente opinó Pero él se le avanca Dice que van a tener mucho de qué hablar Porque lo va a seguir haciendo Así que tranquilo Mariano Martínez No le importó los comentarios de la gente Yo me mantengo a favor de Marianito Un genio Un genio No tiene vergüenza Así que genial para él La semana que viene Vienen las canciones de Hernanda Arcángelo No, no, no No imagino Un galán como vos tenés que hacer No, olvidate Yo lo puedo bancar a él Pero no puedo cantar No, no, papelón lo mío Y de esta manera Viralizamos la sección de lo más hablado de la semana Donde hacemos el repaso por las redes sociales Por Twitter principalmente Por Instagram Donde decimos qué es lo que más se habló Y de qué se opinó Y qué se ríe la gente La mejor sección del programa La mejor sección del programa